La primera caravana de alimentos de Segovia. Un itinerario que tenemos previsto realizar por la provincia con los alimentos de Segovia como protagonistas, acompañando a importantes eventos de índole cultural y popular a lo largo y ancho de nuestra provincia. En este caso, la primera parada llega a los huertos el 30 de abril y el objetivo de este proyecto, de esta caravana de alimentos de Segovia, no es otra que continuar incentivando e impulsando el consumo local. Vamos a acompañar, en este caso, a un festival de música diversa y será, por tanto, un festival de música diversa y gastronómica. Vamos a participar con 15 expositores de alimentos de Segovia que estarán presentes a lo largo de la jornada. Entre los asistentes vamos a tener cervezas artesanas, vamos a tener embutidos, vamos a tener quesos elaborados con leche de oveja, con leche cruda, siguiendo los procesos artesanales. Incluso vamos a tener distintos dulces y variedades de chocolate. Creemos que la cultura, como es el contexto de esta actual feria, la gastronomía y el turismo, tienen que ir enlazados. Y, sobre todo, lo que se busca en estas ferias, que es un turismo de proximidad. Acudir desde Prodestur con un mostrador en el que estén presentes todos nuestros folletos y todas las rutas que estamos realizando y que atraviesan la provincia de Segovia, pues es un plus añadido al área de turismo poder promocionarnos en estas ferias y divulgar nuestros folletos en ellas. Hagamos que todo el día sea una fiesta continua. Desde las 12 más o menos que empiecen los productores de alimentos. Esa comida solidaria que tenemos también en el parque, que hay que dar las gracias también al presidente de los cocineros, Ignacio García, que va a ser el que lo va a estar haciendo desinteresadamente y, como no, por un buen acto, como es solidario para los enfermos de Alzheimer. Y, bueno, pues se nos ocurrió, vamos a hacer una fiesta por todo lo alto, esperando que el tiempo nos respete y no nos caiga la nevada de ayer. Entonces, pues empezaremos animando con un altabares, que es un grupo de bluzainas y música tradicional de jotas, que estarán animando, pues, el mediodía y esa comida solidaria. Después, por la tarde, en la Plaza Mayor del Pueblo, tendremos al Mestre de Jugularía. Y, seguidamente, pues, llegar a una charanga guruguru que recorrerá toda la feria, todo el pueblo. Y, para acabar, con un grupo, un fantástico grupo, que se llama Semilla Negra, que es un tributo de pop rock de los 80. Agradezco muchísimo a la Diputación y a todos los que han pensado que esta primera caravana de alimentos sea dedicada a los enfermos y a la asociación que represento. Pues todos ustedes saben, en el momento que estamos, estamos con el centro, van muy bien las cosas, pero todos los pequeños granos que nos lleguen nos serán bienvenidos.